Si han estado pendientes de las redes sociales del presidente Gustavo Petro, de pronto vieron hace unas semanas que publicó en Twitter OX que el parque eólico Jepirrachi es la primera comunidad energética en Colombia. Según Petro, este parque pasó a las manos de la comunidad Wayú, lo que significaría que ellos también serían sus propietarios. Pero detrás de ese celebrado anuncio hay muchas cosas que el gobierno no le contó. Breve, aquí le explicamos. Jepirrachi es el primer parque eólico del país y empezó a funcionar hace unos 20 años. Para resumirles un cuento bien técnico, hace unos años se determinó que sus aerogeneradores, los molinos grandes que asociamos a la energía eólica, estaban obsoletos. Aunque EPM, la empresa que ha manejado el parque, intentó actualizar los equipos, al final no la logró. Entonces, el primer lío del anuncio del gobierno es que Jepirrachi está en proceso de ser desmantelado y cerraría su operación por completo en octubre de este año. No está claro cómo el gobierno lograría cambiar las reglas del juego para que el parque siga funcionando o si ese cambio siquiera es viable. Y hay un segundo problema que para algunas personas que conocen del tema es aún más grave. Las comunidades cercanas al parque, las que se quedarían con este, no sabían sobre la iniciativa. O sea, el gobierno salió a echarle flores a la propuesta, mientras que las supuestas comunidades a las que se va a beneficiar no saben qué implica la idea ni cómo sería ese cuento de que ahora también van a manejar el parque. Por todas estas dudas, el anuncio del parque todavía está incierto. Pero si quieres saber más sobre este rollo, visite la sección de Ambiente del Espectador y síganos en todas nuestras redes sociales.